Los abogados de Cristian Cueva y Pamela López se enfrentaron en vivo, tras destaparse los pagos que el futbolista supuestamente ha realizado para el sustento de sus hijos. Sin embargo, la abogada Zacieta reveló que dichos pagos no llegaron directamente a ellos, ya que Cueva los depositó bajo una condición impactante. Tras la revelación, Cueva respondió y su declaración generó aún más controversia. Cristian Cueva abandonó a sus hijos por venganza contra Pamela López, ignora el sufrimiento de sus propios hijos solo para lastimar a su esposa, congeló la manutención en el banco porque nunca piensa apoyarlos. El abogado del futbolista apareció en vivo en el programa Amor y Fuego para despejar las dudas sobre los pagos que su defendido supuestamente ha realizado para la manutención de sus hijos. Según explicó Graus, Cristian Cueva hizo un depósito en el Banco de la Nación hace más de un mes, el cual no solo cubriría la mensualidad de sus hijos, sino también gastos adicionales. El señor Cristian Cueva, ya hace más de un mes, ya ha consignado un pago en el Banco de la Nación, ya ha consignado un pago mientras no hay un entendimiento con la madre. Sin embargo, él ha venido cumpliendo con diversos pagos, como pagos de las empleadas, colegios, movilidad, etcétera. Ya, pero Pamela dice que no. Bueno, yo tengo las pruebas y acá están las pruebas. Pero ya, pero… Asimismo, informó que el Aladino envió 18 mil soles tras recibir el abono del club y que también realizó un nuevo aporte esta semana, incrementando el monto total transferido. ¿Entonces sí hubo un momento en que no estaba al día? No, no, después de que el club cienciano ya lo ha pagado al Senado. Ok, entonces, ¿durante cuánto tiempo él no pagó o no cumplió? No, es que él no debe, él está al día. Pero se acaba de pagar 18 mil para pagar… El abogado señaló que el futbolista no había realizado los pagos anteriormente debido a que estaba sin empleo y no podía hacer el depósito. Además, afirmó que el club cienciano está atento y realiza un seguimiento para asegurar que el futbolista cumpla con sus obligaciones hacia sus hijos. El club cienciano emitió un pronunciamiento en su debido momento que iba a ser un seguimiento de que Cristian deba cumplir con todas sus obligaciones con su familia. Y siempre ha ocurrido eso. Por eso ahí lo ha demostrado con estos pagos. ¿Ves que él recibió su sueldo? Hasta ahí ya llega la responsabilidad pública que hizo cienciano, ¿correcto? Incluso, el letrado reveló que la nana de Pamela López fue forzada a grabar la llamada con Cueva, en la que el Aladino le sugiere trabajar a la madre de sus hijos. La entrevista se tornó tensa cuando el abogado afirmó que los conductores de Amor y Fuego estaban parcializados a favor de la aún esposa del jugador. Yo sé que usted está parcializada, pero eso... ¿Pero por qué ha dicho eso? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué no está parcializado? Nosotros no somos nada de Pamela López. Porque solamente hablan de la obligación de Cristian y de la obligación de ella, ¿cuál es? Lo hemos dicho acá que usted no ve el programa, solamente vio cuando estuvo la doctora Sassieta. Venimos diciendo que es responsabilidad tanto del padre como la madre. Responsabilidad compartida. Que de la noche a la mañana, si una mujer se dedicó con ayuda o no y viajó por el mundo siguiendo al marido, de la noche a la mañana no va a tener un trabajo y el sueldazo. Pero lamentablemente no es así. La abogada Rosario Sassieta, representante legal de Pamela López, apareció en vivo y señaló que no se ha registrado ninguna cuenta en el Banco de la Nación a nombre de los niños, lo que impide el acceso a los fondos destinados a su manutención. Yo hoy día he hablado con Pamela, no hay ninguna cuenta que ella haya abierto al Banco de la Nación. Entonces, o es cierto o no es cierto. No sabemos si hay buena intención, si hay una intención de poder ayudar a los niños, pues que nos diga, oye, hemos presentado ante tal juzgado un pago de consignación, hemos consignado en la cuenta tal, pero no tenemos idea. Hoy día estuve con Pamela y Pamela me ha dicho que no está el día. Ante ello, Graus aclaró que la consignación de pago sí se realizó en la entidad financiera. Sin embargo, se hizo como un depósito por conciliación. La misma doctora lo acaba de decir. Ella no sabe dónde se encuentra, dice, ese depósito del Banco de la Nación. Sin embargo, nosotros hemos presentado y adjuntado al Banco de la Nación con una consignación de pago. Es una... Ah... Ah... El hecho que no lo hayan notificado, tampoco voy a hacer su trabajo de la doctora. La letrada, visiblemente molesta, cuestionó la actitud de Graus y destacó la falta de empatía hacia los niños. Pero qué malo es el doctor. Usted no tiene... Usted no tiene piedad de esos niños. Si ha sido capaz el señor Cueva de presentar judicialmente un apago por conciliación, evidentemente esto tiene todo un trámite. Me tienen que notificar y no nos han notificado. Entonces ese dinero que debe ser para los niños está congelado. Congelado. Ya. Cuando pudo conciliar con nosotros. Ahora, una pregunta. A su vez, el abogado del jugador indicó que Pamela López se negó a llegar a una conciliación con su esposo. Permíteme solo aclarar algo. Cristian Cueva, en el mes de junio, a través del doctor Julio García, que es el abogado deportivo de Cristian, tiene los chats y las pruebas que coordinó con Pamela López para que lleguen a una conciliación. Y ella fue la que no quiso. Tras ello, Rosario manifestó su disposición de llegar a una conciliación para poner fin de una vez a la disputa entre Cueva y su esposa. Bueno, hay que conciliarlo. Hay que conciliar. Entonces, si el doctor quiere, yo hoy día lo llamo por teléfono y lo ponemos de acuerdo. Pero él dice que ya le había dado su número y usted no lo ha llamado. Porque él nunca, él nunca me dijo, él nunca me dijo. Y hay que ser, pues, hidálogo, ¿no? Doctor Graus. Nosotros subimos en el ascensor. Nosotros subimos en el ascensor y él nunca me dijo que era abogado de Cristian Cueva. Por su parte, Graus recalcó que Zacieta no debería aparecer en programas de espectáculos para hacer afirmaciones erróneas, como lo relacionado con el desalojo de la casa del Aladino. Simplemente decir que no salga tampoco a cada programa de espectáculo a decir cosas que no son. Como decir que quiere que salga de la casa de San Isidro sus hijos, cuando no es verdad. Pero sí de la de Trujillo. Perdón, tampoco, porque yo tengo la copia literal y el dueño de esa casa es Cristian Cueva. ¿Cómo va a querer que salgan sus hijos? También indicó que Cueva solicitó medidas de protección y que se presentó una denuncia por violencia familiar. Así como la doctora Zacieta, ellos denunciaron de agresión física y psicológica en contra de Cristian Cueva, Cristian Cueva también lo hizo en la ciudad de Trujillo y pidió sus medidas de protección. ¿Se las dieron? Y esas medidas de protección el juzgado del Trujillo lo manda acá a Lima, a eso se refiere. ¿Y se las dieron? ¿Cuál? Las medidas de protección. No, lo mandan acá a Lima, todavía no se han pronunciado. Pero respecto a la denuncia que nosotros hicimos por violencia familiar, sí, existe ya, existe la denuncia que ya aperturaron investigación en contra de la señora Pamela López. Antes de finalizar la entrevista, el abogado no perdió la oportunidad de lanzar una indirecta a Zacieta y aclaró que decidió hablar porque su cliente se lo autorizó. Yo no soy un abogado farandulero que de repente estoy buscando posicionar al Congreso más adelante. ¿A quién le está mandando el dardo, ah? No, simplemente estoy diciendo. ¿Ese dardo es para la Zacieta? Simplemente estoy diciendo yo nada más. Él me ha autorizado, no amor y fuego, él me autorizó, ve, ve, tú en qué sales y pronúnciate ya, porque es hora que me defiendan. Por otro lado, el programa América Hoy se puso en contacto con el deportista para conocer su versión de los hechos y aclarar la situación. La reportera le preguntó si tiene la intención de dejar sin hogar a la madre de sus hijos y cómo se considera a sí mismo como padre. Al querer retirar a Pamela López de tu casa, ¿pretendías que también tus niños se retiren de ella? Y mi otra consulta es saber si te consideras un buen padre. En respuesta, el aladino fue un tanto evasivo y señaló que solo contestaría una de las dos preguntas, enfatizando que se considera un buen padre. Te contesto una sola, buen padre soy y siempre lo seré. Sin embargo, lo que resultó sorprendente fue que destacó la necesidad de investigar a más personas, incluyendo la vida de Pamela López, en lugar de centrarse solo en él. Ahora ustedes averigüen la vida de todos, no la mía sola. ¿Quién es que averigüemos la vida de Pamela López? De todas las personas. En medio de este enfrentamiento, Pamela López y su abogada, Rosario Sacieta, acusaron a Cueva de mantener a sus hijos en abandono y de no hacerse cargo de sus responsabilidades como padre. Al Club Cienciano, estás apapachando a un violentador. Estás protegiendo. Estás protegiendo a un padre que abandona a sus hijos. Que no está siendo responsable. Una cosa es ser un padre puntual que paga y otra cosa es ponerse al día de las deudas. Y yo pienso, es que no quieren un acuerdo, porque dice estoy al día en que hermano. La controversia entre el Aladino y su esposa continúa, con acusaciones sobre el incumplimiento de obligaciones económicas por parte del futbolista, lo que genera un creciente conflicto en torno a su papel como padre. ¿Qué piensas de esta situación? Queremos conocer tu opinión. Deja tus comentarios y únete al debate. No te pierdas ninguna novedad del polémico mundo del entretenimiento y la política. Forma parte de nuestra comunidad. Hasta pronto. Gracias.